¿Cuál es el cómic más raro y más caro que tienes? Bueno, raros no sé si son, pero te voy a decir los dos cómics más caros que tengo. A ver, tampoco te pienses tú que valen millones ni mucho menos, ¿eh? O sea, no tienen un valor excesivamente alto. El primero es este, es el número 125 de Superman. Primero por su antigüedad y segundo por su historia, que esa sí que es extremadamente rara. ¿Veis estos arcoiris que lanza Superman por aquí? Pues es un nuevo poder que tiene que se llama, atención, el Minimi. Y diréis, ¿y qué es eso? Bien, pues ese poder, Superman crea una versión miniatura de sí mismo que le hace el trabajo. Lo que pasa es que esa versión en miniatura se queda con los poderes y él no. Y para recuperar esos poderes, esa versión en miniatura tiene que morir. Así que lo que hace Superman es, de alguna forma, lo convence para que se suicide y así recupera sus poderes. Así que el hombre de acero no es tan majo como pensáis. Y el otro cómic, que es caro y de momento tendría un valor igual que el otro, es este. Un cómic de la muerte de Superman. Y dirás, bueno, ¿qué tiene de especial? Pues que no está abierto. O sea, está tal cual se publicó en Estados Unidos con la bolsa cerrada. O sea, este cómic a día de hoy no lo he abierto y no lo abriré. Ya tengo muchas ediciones, evidentemente sé qué es lo que hay dentro, sé qué es lo que pasa y tengo una versión sin la bolsa. Pero he preferido dejarlo cerrado. O sea, este cómic no está cumpliendo su objetivo, que es ser leído. O sea, está encerrado en esta bolsa de muerte de Superman y ahí está de momento. Y mi pregunta es, ¿vosotros abriríais la bolsa?